¡Wa, wa, wa, wa! ¡Wa, wa, wa, wa! ¡Way, Elión! ¡Recotar a vivir, eh! ¡Sincenario es bambas, lad! ¡Y a tu gallina vieja! ¡Te voy a comer! ¡Humar! ¡Ay, voy a comer una gallina vieja! ¡Voy a comerme yo una gallina! ¡Ay, voy a comer una gallina vieja! ¡Voy a comerme yo una gallina! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Ay, voy a comer una gallina vieja! ¡Es más sabrosa, es más pura, más deliciosa! ¡Ay, voy a comer una gallina vieja! ¡Uf! ¡Ay, voy a comer una gallina vieja! ¡Vá, que lo que yo songo! ¡Vá, que lo que yo songo! ¡Vá, que lo que yo songo! ¡Una gallina, la gallina vieja! ¡Ah, buen caldo! ¡Es más sabrosa, más espogosa! Una gallina vieja Una gallina vieja En pasta, en pasta, en pasta Matemosa, en la gallina Un son de gallina vieja 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 La gallina vieja La gallina vieja La sabrosa, la gallina vieja La sabrosa, la gallina vieja La sabrosa, la gallina vieja Agua en calda, gallina vieja Más sabrosa, gallina vieja Espufosa, gallina vieja ¿A qué le hizo a la gallina vieja usted, compadre? A las mujeres veteranas Sí ¿Y eso es cierto? ¿Usted qué ha probado, veterana? Bueno, yo... Yo no sé Escuchaba... Me dejaste sin palabras Usted tiene su esposa ahora, ¿no? No, claro Lo que pasa es que uno escuchaba a los viejos, la gallina vieja Pero con una gallina vieja a los señores Y ahí yo escuchaba y de ahí fue el que hice la canción ¿Cuántos hijos tiene, Elio? Dos ¿Nada más, Elio? Marieliana y Rosalinda ¿Y por qué dos, nada más? No, ya está ahí ¿Y por qué? ¿Por qué Kevin tiene 15? No, porque él es más loco que yo Pero si tú hiciste el loco ¿Quién es el loco? ¿Tú hiciste el loco? Sí, sí, no, la verdad es que hay que cuidarse Hay que cuidarse Sí, claro Y cuidar bolsillos O sea, que yo no me cuidé de ahí Maestro, Charles ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo viendo televisión tuve seis ¿Cuántos? Viendo televisión seis Seis, no está bien Yo llevo cuatro Cuatro y yo soy de la época para acá Porque ustedes me tienen unos 30 años de diferencia Y yo tengo cuatro O sea, tengo tres, pero mi esposa tiene una Y es también hija mía Cuatro, cuatro Son cuatro O sea, eso aclaro para que la gente sepa que Digo que tengo cuatro Porque no, que no sé qué Bueno, maestro Vamos a seguir con Parayerman Trispras